Bueno, pues ya te doy la bienvenida ya a este último video, es el video número 3 que he titulado tu primer asesoría como community manager. Aquí quiero hacerte hincapié en lo siguiente, recuerda que en el video número 2 vimos acerca de lo que es el branding, lo que es la marca, si tu cliente, tu prospecto no ha desarrollado branding, no ha desarrollado marca, no le interesa desarrollar marca o no le ha dado la importancia, yo te sugiero que no continúes con este primer paso. ¿Por qué? Porque la única forma de que conozcan a tu prospecto, de que conozcan su marca, de que conozcan su negocio, es de que tenga diseñado al menos un logo, colores, para que la gente lo pueda identificar, para que la gente lo sepa llegar a ese cliente, etc. Así es que, te repito, es muy importante que tu prospecto desarrolle una marca. Vamos a tratar de aprender de los grandes y no tratar de inventar el hilo negro. Hay que ser un poco observadores en ese tipo de negocio y vamos a ver, por ejemplo, lo que hizo Facebook, YouTube y Google. Por supuesto que hay muchísimos más, inclusive empresas que no conocemos, que han hecho exactamente lo mismo. Pongo estos tres porque son empresas que están en Internet y que prácticamente cualquier persona que esté dentro de Internet los conoce, los conoce a la perfección. Sabe de qué se trata. Por ejemplo, ¿qué fue lo que hizo Facebook, YouTube, Google al inicio de sus negocios, antes de que fueran grandes empresas? Bueno, hicieron varias cosas muy similares. Por ejemplo, Facebook lo que hizo fue tratar de crear un sitio para que la gente se comunicara. YouTube también, a sus inicios, antes de que fueran los monstruos de millonarios, también generaron un sitio para compartir videos y de igual manera Google. Google creó un sitio donde la gente pudiera encontrar información relevante. Pero Facebook, aparte de generar ese sitio, inconscientemente o conscientemente lo que empezaron a hacer fue crear comunidades, comunidades donde compartían información. YouTube también generó comunidades y siguen generando comunidades donde pueden compartir videos. Google, por supuesto, también ha generado una gran cantidad de comunidades donde esa comunidad puede consultar Google y además de consultar información o buscar información, también tiene otro tipo de servicios. Si te das cuenta, Facebook generó, repito, posiblemente jamás pensaban a dónde iban a llegar, pero actualmente generaron comunidades. YouTube también generó comunidades y Google generó comunidades. Y todas esas formas de comunicarse en Facebook fue totalmente gratuita. YouTube generó una comunidad de una forma también gratuita. Y Google también generó una comunidad de buscadores también de una forma gratuita. Si te das cuenta, si eres un poco observador u observadora, estos tres monstruos generaron comunidades generaron comunidades ofreciendo algún tipo de valor agregado donde la gente automáticamente va a inscribirse de una forma gratuita, pero forman parte de esas grandes comunidades que han generado Facebook, YouTube y Google. Por supuesto que tienen estrategias, por supuesto que tienen estrategias, y su estrategia es ofrecer algo gratuito y mejorar estrategias para que la gente, para que las comunidades sigan creciendo. Así es que esta es la observación que yo te hago. Y por supuesto, a mi punto de vista, ellos han creado o han implementado su forma del éxito. Y esto es el conocimiento más la experiencia. Estas tres empresas que te acabo de mencionar es han implementado, han creado su propia, sus propias experiencias, han diseñado con gente que se ha ayudado a desarrollar este tipo de negocios y han conjuntado conocimiento. Entonces, ese conocimiento más la experiencia es realmente lo que han llegado a generar una fórmula del éxito. Y eso es prácticamente lo que tú, yo y todos los emprendedores tenemos que hacer, es conjuntar conocimientos internos, externos, etcétera. Pero necesitamos conocimientos y necesitamos realmente, realmente la experiencia para llegar a lo que es tener el éxito. Deja comentarte algo. ¿Tú consideras que si lees un manual donde dice dónde aprender a manejar bicicleta, crees que terminando de ese manual, ese instructivo vas a aprender a andar en bicicleta? Claro que no. Necesitas dos cosas. Necesitas aprender qué es la bicicleta, cuál es el tamaño de tu bicicleta, qué tipos de bicicletas existen, qué tipo de mantenimiento se le puede dar a una bicicleta, etcétera, etcétera. Las marcas que hay, etcétera. Pero también necesitas práctica. Esa es la única forma de encontrar el éxito. El conocimiento más la práctica, más la experiencia, te va a dar realmente lo que es el éxito. ¿Estamos de acuerdo en eso, no? Pues bien, ahora déjame platicarte todo lo que es en sí el proyecto total de un community manager. Ahora, ¿puede variar esto? Por supuesto que puede variar. ¿Es lo único que hay? No es lo único que hay. Tú lo puedes acomodar de acuerdo a tu idea, a tu ideología. Sin embargo, ese es el punto de arranque, esta es la base, es el inicio en la cual te va a ayudar muchísimo a tener o desarrollar tu primer servicio con tu primer prospecto. Ya habíamos platicado como número uno de que esa empresa debe tener un branding. De lo contrario, sería un verdadero fracaso si continúas generando un servicio. ¿Por qué? Te repito, porque nadie lo va a conocer. Se requiere realmente desarrollar un branding. Número dos, después de que esta persona ya tenga implementado, desarrollado y haya puesto su branding en diferentes sitios, etcétera, lo que sigue ahora es generar un plan con tu prospecto. ¿Qué tipo de plan? Bueno, ¿cuáles son las redes sociales que va a utilizar? Una, dos. Posiblemente no tenga el personal adecuado. Posiblemente tengas que capacitar a una persona. Posiblemente no sea el prospecto adecuado. Posiblemente realmente quiera hacer una gran inversión en este prospecto, etcétera. Todo eso tú lo vas a estar conociendo sobre el plan que vais a desarrollar con tu prospecto. El punto número tres es el contenido. Hay que empezar a desarrollar el contenido de acuerdo al plan que tú hayas estructurado con tu prospecto. Te repito, el contenido es el rey, es el ingrediente más importante de todo lo que es internet. ¿Por qué? Porque el contenido es el imán que va a atrapar realmente a tus prospectos, a los clientes de tu prospecto y que puedan comprar. Entonces, el contenido es muy importante y eso también incluye, por supuesto, fotografías o imágenes o quizás video. Por eso, te hago hincapié, es importante conocer un poquito de diseño, es importante conocer un poquito de video, es importante conocer un poquito de lo que es la fotografía. Pero te digo, más adelante te voy a enseñar trucos, tips de cómo puedes tú desarrollar contenidos excepcionales para tus prospectos como clientes. Y este contenido lo que va a hacer es que va a empezar a generar conexiones, conexiones con tus visitantes, ya sea a Facebook, ya sea alguna red social, ya sea tu video. Y esa conexión es lo que te va a generar comunidad. Y si te das cuenta, este círculo o este casi círculo completo es lo que hizo Facebook, es lo que hizo Twitter, es lo que están haciendo muchísimos negocios, etc. Es decir, generar un plan, un contenido que sea gratuito donde genere una conexión para empezar a generar una comunidad. Aquí es donde va a ser importante. Por ejemplo, el número uno, branding. Dice, bueno, branding te va a llevar tiempo. Si te lleva tiempo, ¿es sencillo generar un branding? No, no es sencillo. Hay que tener experiencia porque va a ser el traje que va a utilizar tu cliente. Pero puedes quizás cobrarle alguna cantidad módica, una cantidad en la cual realmente no represente las inversiones que haga con aquellas empresas que se dedican realmente a construir o diseño urbano. Esas empresas cobran una gran cantidad de dinero y a lo mejor tú puedes cobrar una pequeña y una módica cantidad solamente para... Puedes cubrir algunos de los costos quizás que tú vayas a hacer, ya sea contratando a alguna persona que te ayude a desarrollar el branding. El plan no va a costar un solo centavo. El contenido va a depender mucho de tu conocimiento sobre el producto o el servicio que maneje tu cliente. Por ejemplo, si es una química, bueno, vas a tener que conocer cuestiones de química o bien vas a tener que platicar con tu cliente, tu prospecto para que te permita platicar con alguno de los supervisores, con alguno de los encargados, con alguien para que tú lo guíes a que te pueda promocionar contenido que realmente le pueda servir a los visitantes. Entonces, tú puedes ser mancuerna en cómo poder desarrollar el contenido junto con algún personaje, junto con el dueño, etcétera. Va a depender mucho del tamaño de la empresa. Pero el contenido, te repito, es uno de los puntos más importantes. Así es que vas a llegar a crear una comunidad. Aquí va a ser importante también en que tú digas, ¿sabes qué? Cuando empecé contigo, tenías cero visitas, tenías cero personajes en tu sitio web, tenías cero personajes, cero personas que visiten tu video, cero personas que, vamos, ni siquiera tenías una fanpage. Ahora tu comunidad tiene ya 50 personas, tiene 60 personas y hemos estado trabajando prácticamente al 20%. Aquí la pregunta sería, hablar con tu prospecto y ¿sabes qué? Podemos acelerar el incremento de tu comunidad a un 100% desarrollando más contenido, haciendo más programas de contenido, siendo más constantes en la distribución de tu contenido, etcétera, etcétera. Y tú puedes llegar aquí a cobrar cierta cantidad. O bien, decirle, ¿sabes qué? Yo siempre voy a llegar a los 100 personajes y a partir de ahí, lo que voy a hacer es que le voy a ofrecer a mi cliente lo que hace Google, lo que hace Facebook, lo que hacen todos los demás, es ofrecerle el Social Media Manager, que es realmente el desarrollo de una estrategia de mercadotecnia para vender su producto, para vender un servicio, etcétera, etcétera. Pero el punto número 6 es prácticamente lo más importante. Ahora bien, del punto número 1 al punto número 6, tú lo puedes hacer de una manera gratuita. Pero créeme que se lleva un buen rato, un buen tiempo. Ahora, si quieres aprender todo al 100% y no tener ningún compromiso serio, bueno, lo puedes hacer. Pero si no, te digo, hay el punto número 1, donde tú puedes cobrar un poco de dinero. El punto número 5, donde también puedes cobrar alguna pequeña cantidad de pérdido para la gasolina, en la cual, en lugar de tener 100, subírselo, por ejemplo, a 500 suscriptores. Y tú te vas a encargar de desarrollar contenido. O bien, cuando llegue a tener esta persona, tu cliente, tu prospecto, cierta comunidad, entonces proponerle u ofrecerle el desarrollo de una estrategia de marketing de acuerdo a los objetivos o a los planes que tenga tu prospecto, tu cliente, ya sea negocio local, ya sea un negocio que venda a nivel nacional, etcétera. Pero, te repito, esos son los 6 puntos. Tú puedes reducirlos, tú puedes incrementarlos. Pero esa es la base fundamental en la cual tú vas a poder desarrollar una estrategia de community manager sobre tus prospectos. Así es que, hacerte hincapié en lo que hizo Facebook, es simplemente crear comunidad y posteriormente generar dinero. YouTube lo que hizo es generar comunidad y generar dinero. Así es que tú también podrías hacer lo mismo, es simplemente generarle una comunidad y posteriormente empezar a ganar dinero. Este es el primer contacto, el primer proceso como community manager para tu cliente, tu prospecto. Te voy a presentar también parte del curso que estamos ofreciendo. Te invito, por supuesto, a que lo veas, a que lo veas, que veas los detalles. Gracias, y si en verdad te interesa convertirte en community manager, bueno, te hago extensa la invitación, te repito, a que veas el contenido, cuándo son las fechas del curso, etcétera, etcétera. Por mi parte, te doy gracias por ese tiempo y espero que esto, de una forma u otra, te llame la atención y que veas el potencial que tiene un community manager. Nuevamente, gracias y espero verte pronto.